¿Habéis tenido un buen día? No. La verdad, no. Pero horrible. Me han lecheado la cara. ¿Cómo? Mara increíble. ¿Cómo? Es una pantalla. Es un berenjenazo, ¿no? ¿No serás tu limpiador en casa de Auro también, limpiándole el smeg madallero de la berenjena? No, tío. Pero estaba atrás, en el ordenador, editando y me dio. Me dio. Que le tienes clavizado ahí en su casa. Me tiene ahí la habitación esa de mierda. Me tiene ahí detrás. Oye, ¿has editado bien el berenjenazo? Eh, ¿no lo has visto lo que he subido hoy? Sí, sí. Pero eso es un TikTok para sacar dinero tú, cabrón. Yo hablo de mí. Hombre, claro. No, no lo he puesto en el vídeo. No lo he puesto. ¿Cómo que no lo has puesto? ¿No has puesto el berenjenazo en el vídeo? Sí, sí. Lo he puesto, lo he puesto. ¡Ah, qué susto!